El camino para la siguiente pelea de Saúl Canelo Álvarez, proyectada para el 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada, comienza a clarificarse. Sí amigos, Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, dio a conocer los nombres de dos posibles rivales para el peleador de la Perla de Occidente, que son John Ryder y Callum Smith, el campeón de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo. Lo que también trascendió es que el rival para el peleador de Guadalajara debe ser de nacionalidad estadounidense. ¿Por qué motivo? Pues porque Golden Boy así no tendría problemas para conseguirle su visado de ingreso al país de las barras y las estrellas. De igual manera, el presidente de Golden Boy dejó ver que posiblemente la bolsa de Saúl Canelo Álvarez tenga un ajuste muy significativo a la baja, porque al ser una función, una pelea a puerta cerrada, sin aficionados los ingresos bajarían y por lo tanto esta reducción se denotaría muchísimo en el ingreso de billetes verdes a la chequera de Canelo. Estas son las noticias al minuto con boxeo denotado informe. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cris y recordándoles que hay muchos más videos en el canal de YouTube Boxeo de Knockouts informa. Suscríbete aquí.